El empresario Rafael Rosado, siguiendo con este mismo caso, dijo que se siente indignado con las acusaciones de narcotráfico en su contra que le formuló el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Nuestra compañera Claudia Rodríguez está en vivo desde la Fiscalía del Distrito con más detalles. Adelante, Claudia, buenos días. Buenos días, Elisa. Muchísimas gracias. Al ser trasladado a la Oficina de Atención Permanente de aquí de la Fiscalía del Distrito Nacional, el presidente de la línea aérea Caribel, Rafael Rosado, dijo que se siente bien, aunque desmoralizado, con las acusaciones de narcotraficante que le han hecho las autoridades. Rosado dijo que no conoce de la avioneta ni de los ocupantes, tampoco de los demás involucrados en este caso, y explicó que en su momento lo demostrará. Escuchemos. ¿No sé lo que tiene usted que decir de esas acusaciones que están haciendo? Tan pronto nosotros terminemos ahí, le hablaremos. No sabemos por qué nos acusan. ¿Cómo se siente Rosado usted? ¿Cómo se siente Rosado? Bien, bien. Yo me siento bien, un poco demoralizado, pero vamos a ver qué pasa. Decir, Elisa, que este caso está en el rol número 12 de audiencia, también fueron trasladados a la Oficina de Atención Permanente. Los demás implicados, entre estos otros empresarios, militares y exmilitares. Si tienes alguna pregunta, Elisa. En el día de hoy se hablaba de que se le iban a conocer las medidas de coerción a los 15 implicados en este caso, ¿es así? Sí, te decía, Elisa, de que esto está en el rol número 12. Se espera ya que en horas, ya próximo a las 12, 2 de la tarde, pudiera ser que se le conozcan medidas de coerción a los implicados que se encuentran en la cárcel de la Fiscalía del Distrito Nacional y que hace un momento, decía, fueron trasladados al Tribunal de Atención Permanente. Gracias.